Bienvenidos una vez más a donde está Tchur este fin de semana del 4 de septiembre, por cierto buen fin de semana a todos y se encuentra aquí en la tumba del vigía en Nessus. Antes de pasar a la recomendación y así estados rápidamente... Espera, ¿que no sabías que tenía un canal secundario? Pues sí, tío, tía. Comencé en YouTube para desarrollar mi creatividad y hacer vainas varias. Llevo 7 años subiendo videojuegos y centrándome en Destiny, pero hey, además de eso, me gusta hacer otras cosas y abrí ese canal para subir ese otro tipo de cosillas que me apetece probar de vez en cuando. Hay recetas de cocina, vídeos de filosofía y espiritualidad, uno de los más recientes llamado Oh Buenos Días. Es una historia que escribí y decidí contar en un vídeo currando una edición de las imágenes y bueno, quedó bastante bien y divertido para ser el primero. Así que si tienes un momento, me encantaría que checaras el canal secundario, aunque sea para ver qué onda y para que veas que existe un Wild fuera de Destiny también. Link en la descripción. Bueno, y ahora, como veis, se encuentra aquí, por cierto, para los que seáis de New Light, enseguida os muestro la localización exacta. Hoy, importante, es 4 de septiembre y hace dos años que cascó Keid a manos de Uldren. Y por cierto, hoy mismo hemos, bueno, hemos descubierto, estamos bastante seguros de que Uldren va a ser el vendedor del Cosmódromo. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. He hecho un vídeo antes explicando las pruebas que han aparecido recientemente de esta semana en Bungie sobre que seguramente no solo vuelva Uldren, que ya estábamos bastante seguros, sino que será el vendedor del Cosmódromo. Checadlo, si no lo habéis hecho. Al margen de eso, como veis, nos ha traído Despiadado, Rastreador de Enemigos con 61, Seguridad de Eon con 66 y Alas de la Alba Sagrada con 62. Bastante cutre todo, la verdad. A ver, Despiadado está bien, no es lo más OP de PV, pero no está mal, ¿vale? No voy a leer ya las descripciones, porque no creo que haga falta, las podéis leer, pero resumiendo, no está mal, ¿vale? No está mal, no... Top 7. Le doy un 7 de 10. En cuanto a este, este no va nada mal en PVP en particular, no creo que los cazadores vayan a usarlo en PVP, pero en PVP no va mal. Bastante recomendado, la verdad. Un 8 y medio de 10. Luego tenemos Seguridad de Eon, parte tan. A este le doy un 5 por no ponerle menos, porque es que es el menos usado y pese a que, ¿sabes? Si puede hacer algo con él es que no, te puedes poner cualquier otro exótico y si tienes una buena escuadra no merece la pena. Así que, si no tenéis muchos materiales, olvidaos de ese. Y luego tenemos Alas de la Alba Sagrada, con Tomo de la Alba, esto no está mal, ¿vale? Y además le puedes sacar partido para hacer glitches y otras vainas, no está mal. Y va bien para PVP como para PVP, porque en PVP hay gente que se queda volando con esto, con el Sniper, así que puedes hacer tus vainas. Es que no está mal. Este le doy un 8. 8. Dicho eso, a suerte para que os toque el exótico que estáis buscando con los mejores estados. Vamos a ver qué me toca a mí, por cierto. A ver si me dan un aspecto de ofidio con 69, por favor. Nah. Bueno, ya que estamos, vamos a checar el estado con el que me ha venido. Cruzar los dedos por un 69. 60, pinche 3. Ahora, el mapa de las pruebas de este fin de semana. Es uno que hubo hace poco, es Javelin 4. Enseguida os lo pongo aquí en el mapa para que podáis checar cuál es al que me refiero, si es que no recordáis el nombre. Aquí lo tenemos, Javelin A4. Este es el mapa de este fin de semana. Bendiciones y suerte con ello. Buen fin de semana a todos. No os olvidéis checar el vídeo de Uldren, ¿vale? En serio, importante. Creo que nos ha compartido bien, porque en serio es muy importante checarlo. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Campanita. Buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!